La villa que el Capón no conoció A ver, yo voy a subir, ven A ver si puedo encontrarme con ustedes Yo ya dejé todo el desverga ahí, güey Y más comida cocinando, etc, etc ¿Y cuando piensas hacerlo, el Capón? ¿Primero vas a checar todo el pedo o qué? ¿De qué? De la donación super pro Sí, güey, sí, pues me va a quedar que... ¿A qué empresa voy a dirigir el desverga? Qué excelente Encontré algo aquí raro Pero pues como que les gustaría, güey Algo con cáncer, güey, para la... Para retinas, para... De perros Niños y animales, ¿no? Digo niños y animales, güey Ajá, como dice el Dupsa Porque sí, también hay que ayudar al medio ambiente Ya que como seres humanos lo dañamos Demasiado, como filósofo La verga No, es que sí, güey Es la realidad, güey ¿Y tú, filósofo del Coto? ¿Sabes que con cada pedo que nos tiramos, güey Mueren tres mosquitos? O sea, no mames, güey Y hembras de mosquitas, güey Ah, sí, no, no, mosquitos No, mosquitos, güey Mosquitos, güey, mosquitos Le pega... Le pega a las hembras, no a los machos Un chico tomabón, güey Cuidado Jennifer López Nueva víctima de los hackers No mames, neta Pasen fotos Pasen fotos, pasen fotos Jennifer López, güey No mames Bueno, ya sale una, güey En un, este... La de mi familia, ¿no? La película My Family De los cholos O sea, ahí sale encuerada ¿A poco? Sí, se llama My Family, güey Es como de cholos Como sangre por sangre, güey Sí, me acuerdo Sí, sí, sí Ahí sale al final, güey ¿Está encuerada? Ajá, se la están coge Y coge bien sabrosa en la cama, güey ¿Fue una película antigua? Sí, de los noventas Oh, ya Pero... No tiene mucha tete No se le ve tanto ¿El culazo o lo que le gusta a ver? Oh, sí, güey La garra de perrito, güey La garra de perrito, güey La garra de perrito A la verga con el coto, eh Sí... Tenía como 12 años Me recuerdo bien Ah, la puta, eh Los jalones de riata que se hubiera pegado Che, cuato pajeraso, eh Güey, sí conocí la masturbación Creo... Sí, sí, ya Ya la he maturado ahí Ya la conocías No, pero eran VHS, güey O sea, cómo... Cómo iba a conseguir... Ahora... Ahora... Ya cualquiera puede ver Pon un dispositivo, güey Celular, iPod... Y antes, verga, güey Tenías que esperar Que se fueran los jefes, güey Para poner el VHS, güey O te llevas el VHS al cuarto, güey Más pajero todavía El Saku Zombie Tuve el mismo pedo La morra me cambió Por un morro que conoció en un stream ¿Qué? Que yo le enseñé Me la aplicó igual por un mensaje Y quería que fuéramos amigos Te entiendo, carnal ¿Ves, carnal? No estás solo Ahí... Ahí hay algo... Ahí hay algo extraño Creo que ese güey Que se está diciendo Fue el güey que te la quito ¿Quién es? ¿Quién es el verde? Por allá ya fui, güey Por allá no hay nada, güey Te voy a decir hacia otro lado ¿Soy el verde? Todo eso ya lo recorrí, güey ¿Pasaste por donde hay muchos árboles? Sí, güey, te estoy viendo en el mapa Y el mapa ya lo tengo... Actualizado Sí, güey Hacker, hacker ¿A cuántos metros estoy? A ver, a ver, a ver Qué babón Tu pregunta será el tuntún ¿Qué traigo? ¿Qué traigo en la mano? Ah, qué verga, guasada El guerrero del Daisy Viene a mil metros ¡Fum! A ver, esos días de gloria, güey Eh, pasen las fotos, puño No se las queden ¿Que la de Jennifer López? Sí, sí, sí es cierto Ahora le pasen Si no, vamos a banear, hijoputas Si no comparte porno, baneado Ya lo salgo dolido Dice algo Una vieja me trae como pendejo En la neta ya me tiene hasta el culo Me quiero poner hasta el culo Para mandarla a la verga ¿Qué le digo? Para mandarla a su puta madre Entonces saca Eso es lo que me estás diciendo, carnal Ajá Ya está Hay un perro atrás de mí, güey ¿Qué pedo? Uh, salí en la mina, güey Ahí está Güey, hay un perro atrás de mí Me está siguiendo ¿Qué pedo? Pues es que el perro Si la vieja te trae como pendejo, carnal Pues tú también aléjate Agárrate los huevos y aléjate Típico que saques Que lo ando traen así Miren, cuando andas como pendejo Atrás de una vieja La vieja nunca te va a hacer caso ¿Por qué? Porque es lo que busca, carnal Busca la atención Cuando no tenga nada que hacer Y que diga, ay ¿Dónde saca el pendejo? Que Tuntum te cuente Tuntum es el bueno para estas cosas Culer Ya que les pasa gente Y empiezan a streamear Ya vale verga Pobrecisín Típica Típica sensión No, pero están buscando la atención, carnal Tienes que este Tienes que ser medio sangronzón Y... Y darte tu taco Sí, hay que darse a su lugar O sea, que eres un pendejo Exacto Pero es algo que también debes de aprender Sufriéndolo Yo digo que hay mucha gente que se priva de hablarle a más mujeres, ¿no? Cuando andan novios y mamás, ¿sí? Sí, güey Por miedo que la novia los deje, güey Pero... No, 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 hay que seguir Al rato te deja y... Bueno, porque es tu amiga al final, no es tu amante ni nada Al final, si te llega a dejar tu vieja, güey Puede que te cojas a una de sus amigas, güey Es típico que se enamoran las amigas del novio, güey Son bien golfas Algunas Amigas Alguien se llevó la zanahoria este tontuno Yo la dejé acá y no se le dio la puta zanahoria, güey No, no, yo no No mames, una cruz, güey Oh oh No mames, una cruz, oh 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 Güey, una cruz, güey No estoy troleano ni nada, güey Me dicen el troller y lo que tú quieras, pero encontré una cruz, güey ¿Qué pedo con ese creeper? Ya cae, ya cae, ya cae ¿Qué te vio? No sé Ey, ¿y dónde está mi perro? Mi pinche perro Ah, mira, ahí viene Es perro todo sentado, ¿sabes? Eh... Coge, coge Vamos a meter esto acá Coge Coge y se abre ese, eh Mierda, güey ¿Alguien tiene un mapa? No ¿Qué hiciste? Creo que ya me perdí, güey, no sé qué pedo Vente A tu derecha, güey Así como vas, pero a tu derecha Ahí derecho, güey Mierda, está una jungla bien pasada de verga y es de noche Me van a violar, güey No, güey No, aquí no está tan pasado de verga en las noches Ok, hora de hacer mis libros, men Ah, encantamiento esa mamada Mmmmm Ya está, arriba ya está esa mamada, Dupse ¿Ya está? ¿Para cantar? Ya, ya, ya está todo ahí No tenía muchos libreros, pero si ya tienes más libreros, pues dale Ah, la chucha Pero necesito más libros, ¿no? Para... Se me fue el pedo, güey, qué verga iba a hacer Oh, sí le iba a poner color a mi perrito Necesito este... Ya te escogí el morado, eh Ya te escogí el morado, eh 777 Usar... Oh, necesitamos más libros Oh, shit Ah, ahí están las vacas, güey, dales de comer una vez, güey, porque... Peta, qué peta Pero no hay trigo, ¿no? O sí Sí, ahí, ahí tiene Tuntún la supergranja, güey Pero trigo, ¿para qué? Para darle a comer a las vacas y... Y antes de matarlas, ¿no? Puta, cuál verga es mi perro, güey No, trigo, 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 trigo A este mero Con agarrar trigo, ya Ay, él va a hacer rosita Mira, que le orine la pinche el morado a Tuntún por mamón por no hacernos Ahí está, güey Ahí te lo voy a dejar para que te cague la cama, güey Necesito el azadón, puta madre A ver, ahí voy bien al caponch Este... Sí, güey, ahí debes de vernos De tu lado izquierdo, ahí debes de ver las luces, güey Ahí derecho, derecho Oh, ya, 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 gracias, tío No, no se puede hacer el mapa grande No se puede No, güey ¿Por qué me atacan los dos putos perros, güey? ¿De quién son? Pa' la verga, pero ahorita me voy a echar Mira, lo viene empujando, lo viene empujando, mira Ahora, puto, deja, deja el pinche No mate perro Esta versión es como la 1.2, ¿no? Algo así Sí, güey Vamos a poner acá Este tú concentrado ahí en su granja, eh Sí, güey, la quiero hacer que funcione, pero la hice mal, güey ¿Pero qué granja? ¿Tú sigues batallando todavía con la granja esa? Sí, batallando No, pero la de caña, güey, ahora es la de caña Lo hice mal, güey A ver, ¿dónde estás, güey? Aquí, güey ¿Y cuál es tu pedo con la de caña? Eh... Pensé que tenía que hacer como una pirámide, güey, pero no, güey ¿Pirámide? Sí, güey Sí, güey, es que ya no me acuerdo como se hacía, güey No, pues nada más ponle... O sea... Mira, güey Crece esta madre Ah, pero ponle agua ¿Tienes agua? Sí, ahí está, dice agua infinita, güey Lo que tenía pensado ahorita es hacer esto, mira Vamos a ver Pero esa madre crece también en... Tiene que ser pura... Crece en tierra también No, pero lo que tienes que hacer, güey, es ponerle algo para que lo limite Mira así, güey Uno, dos, no pide esta Y luego este... Me jodas, está bien pro lo que está haciendo pinche Tuntun, eh No sé qué mierda es, pero se ve bonito Entonces, si tú aquí, güey, este... Está... Palabras épicas del Duxa, eh Cuando llegue aquí al tercero Tuntun se va a caer, según yo Se ve bonito, pero no sé qué mierda, eh Ajá ¿Y esa? Hola, amigo Ah, no, güey, no se cae Está mamado Gol en de nieve, qué mierda, güey Es así, ¿no? ¿Cómo se cae? Hola, amigo, ¿cómo estás? Está llegando a la niña Tú, 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 tú Ves, vamos a jugar, ven, sígueme A ver, te voy a dejar el vento aquí, güey Todo esto es amar, sígueme Se ve bien tierno, ¿eh? Pero qué rollo con ese golem, güey Un triper, un triper, un triper ¿Un triper? Sí, ahí viene, ahí viene Fíjate, ahorita lo va a atacar a pro, eh Ahorita lo va a atacar a pro, eh Ahorita lo va a atacar a pro No, no, no lo destruyas, güey Ven para acá, hijo de puta A la verga Güey, eso solo funciona con los cactus Un checoto, güey ¿O este o qué? A ver, güey Se supone que cuando crece se debe caer esa parte El Creper Vamos a darle a comer las vacas A la mierda, pobre vaca, no hay nada A ver, ¿tienes más iron, Super Duxa? Sí, ahí dejé este cocinándose Mmm O no hay No, güey Y fue el único huevo que estaba minando acá Ahí, mira, en el horno hay 18 Te vas a ver cómo la voy a hacer que jade el eje a su puta madre Y ya me chingaba mi experimento Oh, ¿el cuál? ¿El que tenías ahí? ¿Qué? Los pistones para empujar, este... Pero ya, ya se puede hacer eso A ver Que crezca, ni que active resto, ni de ahí que le empujan los pistones y eso Voy a ver lo que tenía pensado hacer ahorita Voy a hacer libros, men, a ver Ahí está el aparejo, güey Fuck, ¿hay caña? ¿Tienen caña ahí o no? Sí, güey Oh, chido, güey No, todavía no se puede tomar ¿Todo bien? Ah, bueno, se hace pero manual O sea, que llegues y pongas pistones y le claves a una palanca y ya te los quita todo ¿Qué pedo, güey, monito de nieve, güey? El coto lo acaba de creer, eh Güey, ¿cómo se hacen los...? Era, güey, ¿qué pedo con esta basura, güey? Necesito caña, tío, para hacer la mesa, a ver si con... Sigo por ahí Típico Duxo Destruyeron ta madre, che creeper mamón Destru... ¿Adónde? Acá, acá, Duxo El creeper, güey El creeper Típico Duxo El creeper Ese pedo de la comida es un problema, ¿verdad? Por lo que estoy viendo ¿Por qué? No, pues lo pregunto Para hacerles unos pinches hongoters ¿Qué estás haciendo ahí, un gole, eh? Ah, güey, Body War me dio otro super... ¿Aquí se pueden hacer hongos gigantes, Tom Tom? Sí Creo que sí Que los voy a hacer aquí afuera A ver, señores ¿Qué rollo con ese gole? Ah, huevo La granja de Tuntún A ver, vamos a ver la granja de Tuntún La gente está... Este, no sé, güey, dicen A la verga, ¿qué pedo con la granja de Tuntún? Vamos a verla, claro que sí Está muy pro Bueno Sí Ok Arena, tierra, perfecto ¿Qué rollo con esta? Su tucheo de este... De Tuntún Ok Rexton, tirada Perfecto ¿Qué tiene el alca y un pene? Ah, para el hongo, ¿no? Oh, yeah Perfecto Para el hongo O sea... ¿Se siembra automáticamente Tuntún o cómo es el pedo? No, tú lo tienes que sembrar, güey Es para cortar todo, ¿no? De un putazo Sí, lo corta todo de un putazo y tú nomás lo siembras, güey Ah, güey, Borians Quítate la verga, puto muñeco ¿Quién verga es ese muñeco de nieve, la verga? Duxa Quítate la verga Quítate la verga Con las juntas de crafter, espadita y puede hacerse golem, ¿no? Se lo mataron a tu golem Estaba en mi camino, lo siento Lo hicieron mierda a tu bostro, Coto ¿Te chingaste al golem? Sí No, no, al Frosty ese, ¿no? Che, Tuntún, insensible Mira, güey, te hice una casa, Tuntún A la verga, una casa, güey La casa de Mario Bros Y ataque de destruir, pinche Coto Ahí está, era Pues destruye, pero recién, brah, puto Pues de aquí van a sacar sopa pa' tragar, ¿no? El Coto fue que ha destruido, el tronco ese, mira Dale, 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 Duxa, dale, Duxa Y la verdad, no quería trabajar porque capaz que trabajo Y el Tuntún va a decir, ah, ya no lo necesito, ya chambeo Ay, qué mamones, güey, qué culpa, güey Me saquen de su serie, así como lo hizo con Royo por la tarde Ese güey, no va a ver Típico güey Caña, caña, tuntún, caña Adelante, adelanta, que el puto porno está partiendo la madre Dame toda la caña que tengas Dame la caña, tío Dame tu cañota, a ver Ahí dejé todo, o sea Ahí tiene que haber, bueno, un chingo Es que quiero para hacer hojas y Para hacer los libreros, ¿no? ¿Tienes todavía esa madre, güey? Sí ¿Dónde está el papel este? Aquí está El golem se salió a la verga, típico ¡Ay, sí, sí, es un golem de iron! Sí No, mames Típico iron más gastado Alguien dejó la llamada, tuntún petó Se enojó, red squid Red squid Entonces hay que dejar de jugar, ¿no? Sí, no, ya es Porque él es el dueño de la serie, ¿eh? Sí, él es el dueño de la serie No avancen, no avancen, no avancen, no avancen Se va a enojar, güey, no avancen No hagan nada Luego la gente no sabe dónde se quedó Haciendo la granja capítulo 10 Ponte el librito este, aquí está Pasen las fotos de las famosas a la verga, típicas famosas Ok, ya tengo esto Super perro, ¿te puedes quitar a la verga? Necesito libros ¿Aquí necesitabas ponerle nada más uno o varios, güey? ¿De qué, güey? De Bonmin, nada más varios, ¿no? Nada más uno Güey, me petó mi internet, güey Ya matamos al dragón, güey, ya terminamos tu serie Se acabó la serie Había que poner libros Tres y tres Tres por tres, ¿no? Para la mesa Invíteme, ¿no, por favor? Sí, lo rodeabas Ok Le invitamos al dueño de la serie Nada más llena en los espacios que dejé Super Dupza Ok Tuntú, no te veo en la Play No, a ver, ya ves ya A ver, métete, métete al... A ver Parece que se va a acabar el streaming Porque Tuntú no está No Al Capón Tom, no está, por lo menos tú No estás en la Play Fíjate, estás conectado ¿No está Tuntú? No A ver, avácelo ¡A la mierda, mi perro, mi perro, mi perro, mi perro, mi perro! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puedo con el Cot Hijo de su puta madre, güey Pobre señora Cotamotrix A ver, ahorita te invito otra vez Vale, verga Ha de estar sorda tu vieja, ¿verdad, cabrón? No, mame ¿No viste lo que pasó, güey, atrás de ti? No, ¿qué pasó? No está ¿Se lo chichó el golem? Sí, güey, lo violó, güey Le dio tres putazos, güey, a la verga No, mame, vale, verga ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? Tú no, pene la play, no te veo No, no, está Lo acabo de prender, güey Ah, la, ok Voy a ver si Rodeo esto con Con más hojitas Me parece la mesita de encantamiento, ¿no? Es que el Cotto lo iba a hacer y me lo mandó la verga Ahí está, güey, pero No, está bien, estoy jodiendo, güey Me faltan materiales pros Su madre Si son golos locos Cojan, por favor No, es que hay que cojan las vacas, güey, pues Es importante que se reproduzcan A ver, creo ya entre Dux, a ver, ahora sí A ver Qué buena onda soy, haciéndole sopa pa' todos y la verga, no, hombre Yo estoy haciendo la mesa, eh El Cotto que está haciendo sus mamadas con las vacas, güey Ya te invité, tonto Ja, 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 eso es mamá No, mamá, me estás matando becerritos, pinche culero No, 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 ya tengo para Para dos, dos más, dos libreros Ya tengo hojas acá, si tienes cuero, dámelo, güey Por favor Ok, ok, aquí Pasa Dame el cuero, dice ¿Quieres que te dé el cuero? Dame el cuero, te Ahí está Bueno, ahorita vengo, voy por algo de tomado Porque sí, se me está bajando el azúcar, güey Mejor Se notaba Disculpen si acue, estoy diferente, güey Impertinentemente Clásico, él ¿Dónde están los...? Aquí estás, papá lindo Uno, dos Oh, fuck Típica granja medio de hacer Ahorita voy, güey, ahorita es que me hace falta algo, güey A ver, necesito poner esto acá Uno, dos Oh, fuck Me falta, me falta Tres, cuatro libreros Y ya está, eh Y ahí viene el perro, pero mi madre No, perrito Ay, güey ¿Qué? Arriba el trabajo que estamos haciendo Sí, güey Espérate, pinche perro musical Ah, voy a agarrar Ah, es que no puedo agarrar cuero porque no hay muchas vacas Ah Pues, cruzalas, papá Ya las cruzó el coto, pero... Y las mata todas, tengo que esperar Es Pinche perro, bájate, puto Hace muchos huevos Eh, te la pelas, culero Fuck you ¿Dónde están...? ¿Cómo es Destiny? ¿Cuándo va a ser entonces, pues? Yo no juego nada para que se nivelen todos Pero yo no aguanto ¿Cuándo va a ser? Pues mañana, ¿no? No, no Pero el coto y el tuntún ¿Cómo es? Pues no sé, güey Puta, ¿no seré ni un pollo, en serio? Vale, verga Mejor dos días Pues sí, hay que ser mañana Yo voy de viaje el sábado ¿A dónde vas? Ah, con la familia voy a pasear ¿De viaje o de paseo nomás? Paseo Ay, de viaje a Orlando, güey No, 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 no Ah, que a dos horas O sea, voy a la frontera Voy a Texas, pero Voy a comprar calzones Que ya no tengo, negro Casi con calzoncillos Con caca y con hueco Ya que cambiarlos Típicos Fruit of the Loom ¿Esos güey me van a comprar? No, mames No, antes de chiquito Me compraron de esos No, mames Esos más ya vienen Con el agujero puesto Sí, es una basura Creo que en la primera La van a ser Son los meros chingones No, no, no No, no, mames Ya te los ponías Ya traían el hueco Pa' los pedos O los lavabas Ya se rompían Ya Si Se cocían Te necesito cuero Ah Voy a huevear ahí afuera A ver si encuentro cuero O algo Tiene que haber acá Algo Ya llegó Rex, Tony Ya llegó Rex, Tony Aguas que ya llegó, eh ¿Qué pedo? Rex, Tony Aguevo Orients A ver, güey Tiene una puta vaca cerca No jodas Desierto allá Jungla No vamos a ver si quedó bien pro Ese puto mundito, eh ¿Te gustó? Está chido, güey Sí, sí, sí No, pero acá Ustedes saben más de Minecraft que yo Así que está quedando bien chido El tuntú Ah, perdón El tuntú En su serie van a decir Hijos de la verga En su serie No está enseñando ¿A alguien le ha caído un rayo, güey? ¿Lo ha aprendido? ¿Aquí en Minecraft? Ajá, o han visto ¿O han visto a dónde caen los rayos, güey? No Sí he visto a dónde caen los rayos Pero no que me Que me caiga a mí Sería muy pinche mala suerte, ¿no? Una vez, güey No es mamada, güey Pero cayó un rayo, güey Le pegó a un puerco, güey Lo convierte en El zombie pig ¿De verdad? Sí, güey Sí, eso es de siempre Esa mamada siempre ha estado, güey Pero Sí, güey Yo me quedé así Que no mames ¿Dónde salió ese güey? Sí, güey Otro pedo No es que los Los prende, güey ¿Qué pedo? Es que solo está puerto Eso El ducto está dando vueltas, güey ¿Qué pedo? Es que estoy viendo Lo que están haciendo, güey Y necesito Yo esperando que salga el cuero Oh, se me hace Que va a caer un rayo Oh, oh Chicos Ahí está, güey Ahí está, güey Y si caiga el rayo, cabrón, güey Aguas con la profecía, güey Y chico Drogado con azúcar, güey Que le caiga el rayo del cerdo A ver Sí, sí Puede pasar Puede pasar Típico cerdo prendido ¿Que sí es cierto eso? Oh, mames Sí, güey No es mamá Los convierte en zombie pigs, güey Ahí me pasó una vez Dije, a la verga ¿Dónde salió este, güey? Tiene que caerle un rayo del cerdo Y se convierte en zombie pigs Sí En el bloque en el que está ahí, güey Puta madre Se escucha bien mamón Pero es verdad, tío O sea, que hay que poner Un chingo de cerdos En un lugar Y esperar a que les caiga un rayo Para comprobarlo Oh, ¿y sabes dónde fue eso, Crot? Zunzume La serie que llevábamos, güey No sé si te acuerdas, pues Sí, sí, sí Que es cuando veníamos saliendo Del portal, ¿no? No, mames No, güey No, 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 no ¿Y esos? ¿Y esos balazos? ¿Y esos cohetes qué? Chinos locos estos ¿Y esos qué? ¿Son tus vecinos, Cotto? Sí, güey Ahí se estaba reventando cohetes ¿Están echando cohetes? What the fuck? Pinche Cotto mamón, güey ¿Por qué es pura pinche vaca chiquita? ¿Se las tronaron todas? El Cotto, güey No, va pinche Cotto No, puta que prende la casa, güey No seas mamón ¿Cómo? Típicas vacas tronadas ¿Qué, qué, güey? Chinchicoto mamón Estás prendiendo ahí Con tu encendedor, güey Uy, sí, güey Güey, andaba en la pinche Este, en la mina, güey Qué duro es No seas mamón Está mal Todo yo Todo el Cotto ¿Quién destruyó la granja de Tultum? El Cotto Ya voy a dejar todo Que me voy a ir a echar unos loles Mis estimados Ya, ok Entonces ya, este ¿Cómo es, entonces? Acaba acá la serie, ¿no? ¿La dejamos hasta acá? ¿Ya grabaste suficiente? No, yo no, yo no grabé ¿Cuántos episodios? Tres, mínimo, ¿no? Yo ya grabé Ya, güey No robé No robé esta armadura Al Capó Porque el Cotto se la va a robar Si no estás, güey Está, güey No, ya las dejé ahí Ni pedo Ya se las va a robar, güey No, no, güey Fíjate que No, mame, güey ¿Qué es eso de Cotto Motrix? Ay, no, perdón, no Te voy a dejar mi tarjeta de crédito Y mi demás cosas, Cotto Confía en ti ¿Quién puede matar a este Creeper, por favor? Pacto de Minecraftero, güey Pacto de Minecraftero Mata a ese Creeper ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí viene 777, pacto Hola, güey Tengo que mañana, raza Que mañana tengo que grabar un verbo de videos Pero ya veremos Hicieron caca Tú, tú, tú Tú esto, güey A ver, yo lo voy a hacer El Cotto El Cotto, güey Fue un Creeper Ya me voy mejor Porque puta madre, güey Bueno, pues los dejo ¿Alguien va a jugar? ¿En qué jugar LOL? Ajá, ajá Corta, corta el stream Porque este Cotto Ya despidamoslo Porque yo no voy a jugar LOL No voy a jugar esa mierda No voy a jugar esa mierda No le puedo, güey Vámonos Gracias Dulce por haber invitado Gracias a toda la banda Gracias por los Tres dólares que me ganaron Y ya cuando no nos guste LOL El Dulce va a empezar a jugar Y no vamos a tener que regresar a LOL Está auto Pasó con Minecraft Puede pasar Ahora sí Gracias Oh, gracias Tuntún Por invitarme a tu serie Gracias Oh, gracias a ustedes Por venir, cabrones Gracias, gracias Así que a serie Que no la he grabado, ¿no? Y yo le grabé Esta no la grabé yo Pues ya te toca a ti, güey Por venir a dónde, pinche Tuntún ¿Ni estás streameando? ¿Ni estás haciendo nada? No, no, no No, pero para la próxima Ya va a grabar Dice Me va a tocar a mí Ponle música Copyright Porque esto tiene que verse En mi canal A huevo Bueno, gracias, güey Jugar LOL ahorita Nuevos Bye 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 Bye